Sin duda alguna, si usted recibe una pensión por parte de la Secretaría del Bienestar, llegó en el momento mejor indicado al video más importante que verá en todo internet, ya que pensionado adulto mayor de 65 y más, como pensionado de discapacidad, le tengo grandes e importantes noticias, sobre todo si usted recibe la pensión en un banco privado aún, como si el pago de mayo-junio lo cobró en orden de pago, es decir, en efectivo, ya que se nos acaba de brindar información de último minuto y de gran importancia para que usted en la primera semana de julio 2023 pueda cobrar el cuarto bimestre de pago de pensiones, de este 2023, sea mediante depósito bancario como en efectivo. Por ello, le pido pensionado que sin importar si es de día, de tarde, de noche o incluso de madrugada, anote las siguientes fechas y el procedimiento que deberá hacer para poder cobrar en julio 2023. Este video le será de utilidad a todo pensionado antes de que llegue el mes de julio 2023. Por ello, si este video usted lo está viendo en el mes de mayo 2023 o en el próximo mes de junio 2023, anote las siguientes fechas como bancos, porque créame, de esto dependerá que usted siga cobrando el pago de su pensión. No espere a que en julio 2023 se lleve esta desagradable sorpresa de no poder cobrar. Y porque esto es importante, no le hago perder más su tiempo, le agradezco por el apoyo a este video con su manita arriba, reciba de mi parte un cordial saludo e iniciemos con esto que sin duda ningún pensionado debe pasar por alto. Dicho por el propio presidente, hanlo. Los beneficiarios de la pensión bienestar 2023 para seguir recibiendo el apoyo económico deben de contar con la famosa tarjeta emitida por el Banco del Bienestar. Sin embargo, hay quienes ya cuentan con la tarjeta para el bienestar, pero esta tarjeta fue proporcionada por Banorte o Banco Azteca y pronto será desactivada para pago, por lo que se va a suspender el depósito a adultos mayores que cuenten con ella. Y para facilitarle a usted que pueda identificar esta tarjeta que será completamente desactivada por la propia Secretaría de Bienestar, es la tarjeta que en este momento le estoy colocando en pantalla. Como puede ver, esta tarjeta lleva el nombre de tarjeta para el bienestar y en el ejemplo, en la fotografía que le pongo en pantalla, en la parte de atrás dice Banorte, es decir, pensionado. Si usted tiene esta tarjeta que lleva como nombre tarjeta para el bienestar y tiene el logo en la parte de atrás de algún otro banco, esta tarjeta ya no le servirá para cobrar en julio 2023 ni en ningún otro bimestre de los que restan de este año 2023. Revisa el reverso de tu tarjeta. Si dice Banorte o Banco Azteca, debes cambiarla por una del Banco del Bienestar. Estas tarjetas, llamadas tarjetas para el bienestar, son monederos electrónicos y en poco tiempo serán desactivadas. Si tienes dinero ahorrado, retíralo lo antes posible, explicó Gastón Herrera, coordinador de la Secretaría del Bienestar en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Faltan pocos días para cambio de tarjeta de pago a adultos mayores de Pensión Bienestar 2023. Según la Secretaría del Bienestar, los adultos mayores incorporados a la Pensión Bienestar 2023 que cobraban con plásticos de Banorte, Banco Azteca, HCBC, Santander, Escotiabán, afirme, tienen hasta el 31 de mayo para hacer el cambio de tarjeta. Al momento de su cita, los adultos mayores de la Pensión Bienestar 2023 tienen que llevar consigo identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento, impresión del CUR, comprobante de domicilio, además de un número de teléfono de contacto. En caso de cualquier duda o que no aparezca el módulo al que debe acudir por su nuevo plástico, está disponible la línea del bienestar cuyo número de teléfono es 800-639-4264. Si los adultos mayores incorporados a la Pensión Bienestar no quieren tener inconvenientes con su pago bimestral, es importante que hagan el trámite de cambio de tarjeta, pues las propias autoridades de la Secretaría del Bienestar han señalado que dentro de muy pronto este será el único modo en el que le depositarán sus 4,800 pesos a todos los adultos mayores de los 32 estados de esta hermosa República Mexicana. Esto lo estoy aclarando ya que hay muchos pensionados que me han estado contactando, comentándome, Bit Colosal, yo ya cuento con la tarjeta del bienestar, pero en la parte de atrás tiene el logotipo de un banco privado, ¿cómo puede ser Banorte o Banco Azteca? Y estos pensionados me preguntan si ellos tienen que realizar el cambio por la tarjeta del Banco del Bienestar, la que se está entregando actualmente. Y la respuesta es sí. Ahora, permítame preguntarle a usted si cuenta con una de estas tarjetas y si ya revisó si en la parte de atrás tiene el logotipo de algún otro banco privado. De ser así, coménteme si ya le quedó claro que usted sí debe de realizar el cambio de tarjeta. Así como me gustaría pedirle un gran favor que me apoye compartiendo este video en todas y en cada una de sus redes sociales, en grupos de Facebook, en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram. Esto con la intención de hacer llegar esta información a más pensionados, adultos mayores, personas con discapacidad que tienen esta enorme duda. Y que al no aclararla por no ver este video, lamentablemente en julio, muchos se quedarán sin cobrar la pensión. Estoy completamente seguro de que si usted llegó hasta este punto de la información, hoy ya está mejor informado que otros. Por ello, le pido que me apoye con su manita arriba. Y recuerde que tiene a su completa disposición la caja de los comentarios, donde puede dejarme cualquier duda o inquietud que tenga relacionada a la pensión que le brinda la Secretaría del Bienestar. Recuerden que deben de contar con la tarjeta del Banco del Bienestar como máximo para el 31 de mayo, ya que es la fecha límite que hasta el día de hoy la Secretaría de Bienestar ha colocado de manera oficial para que todo pensionado que cobre en otro banco que no sea el Banco del Bienestar, reciba su tarjeta del Banco del Bienestar, el Banco de los Mexicanos. Le mando un cordial saludo hasta donde se encuentre, en uno de los 32 estados de esta hermosa República Mexicana. Espero contar con su agradable compañía en un próximo video. ¡Chaito! ¡Chaito! ¡Chaito!